Perlita A-S-M-R Uso disconocido, ponte conmigo y relájate Hola, 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 hola Bienvenidos a otro video más del canal Oigan, antes de empezar con el video de hoy Les quería comentar algo Que espero que me dejen su opinión en los comentarios En Insta, o sea, yo realmente no promociono mucho el Insta Porque casi no lo ocupo O sea, creo que como que no me acomodo bien con Instagram Y entonces estaba pensando en abrir una página Y creo que no todos tienen Instagram O sea, como que es más... Como que no es tan utilizada de cierta manera Y entonces estaba pensando Que si no quieren que abra una página en Facebook En Facebook, en Facebook Y pues ahí obviamente Yo... Pues igual y a lo mejor podemos hacer De vez en cuando hay un en vivo O algo así En la plataforma de esta Facebook Para estar ahí chismeando Y todo ese rollo Que les comparto memes O sea, como que para compartirles Tan cosas Y pues ustedes así como que igual No me comenten que videos quieren para la semana Y todo eso, ¿no? O sea, que haya más movimiento Siento que siento que Facebook es como una... Como algo, una app que todos tenemos Por alguna razón todos tenemos Entonces, no sé Si a ustedes les guste ¿Qué les parecería? Déjenme en los comentarios Si abro o no la página de Facebook Y pues sí Se las publico en algún otro video que suba ¿Qué les parece? Díganme, díganme, díganme Si les gustaría O no les gustaría Y bueno Vamos a comenzar Voy a hacer unos mouth sounds Con movimiento de manos Ya que me lo pidieron En uno de los comentarios Recuerden que de igual manera Me pueden dejar sus peticiones aquí Y pues si abrimos la página de Facebook Pues también Por ahí chiquitos Y chiquitas Chiquitos y chiquitas Vamos a comenzar Chiquitos y chiquitas Chiquitos y chiquitas Chiquitos y chiquitas Tico, tico, tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, tico, tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. chiquit 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 ch pregamos despesito texture Cierra los ojo cierra los ojo cierra los ojo cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos cierra cierro todo tuére algo duerme 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 vale caco viene por ti vale caco viene por ti vale caco viene por ti ale caco viene por ti vale caco quicc y tirarle los ojos tirarle los ojos tirarle los ojos me coma tu cara me coma tu cara me coma tu cara me como tu cara me como tu cara yo no quiero tu cachetito me como tu cachetito me como tu cachetito al otro ahí está bueno acá me como tu cara me como tu cara cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos te pico no como caray con caray con no te pico te pico te lo pico para que te duermes el ojo típico 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 no, 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 no también muy bueno delicioso delicioso esto muy bueno ya cerrás del sujo ya cerrás del sujo ya cerrás del sujo ya cerrás del sujo ya ya duerme Duerme a la una Duerme a la una Duerme a las dos Duerme a las tres Duerme a las cuatro Duerme a las cinco Duerme a las seis Duerme a las siete Duerme a las ocho Duerme a las nueve Y duerme a las diez